A ver Celeste, ¿cuál es la que no te ha salido? ¿Igual a cuatro no te ha salido? Repaso los de ayer, alguno se va a aburrir pero me da igual Emilio, aquí ¿Ya habéis dado las tres tipos de recta que hay o no? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? ¿Que la habéis dado? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función hebraica que qué? Que tiene dos variables, la Y, la X, la Y es la dependiente y la Y es la independiente. ¿X cuál es? ¿Qué es lo que distingue una función de algo que no lo es? ¿Tú no puedes tener una X con dos Y? ¿Sabes? Mañana os va a poner el examen esto, os lo va a poner porque se lo he dicho yo que os lo ponga. Esto es de una función. Esto también, esto no. Porque aquí hay una X. No. No hay función. ¿Esto lo habéis de ustedes, Agostina, o no? ¿No? ¿Qué? ¿Qué subjetivo que das tu opinión? Por ejemplo, yo peso 80 kilos. ¿Eso es objetivo? Yo estoy gordo, eso es subjetivo. ¿Estoy gordo comparado con qué? Comparado con llaves de haste y delgado. El amor sirve para expresar la sensación de actividad, el cual es el sentimiento profesional. Claro, lo va a expresar sentimientos. ¡Y yo gordo! Sentimientos. Te cae mal encima. Venga. Sí. ¿Qué más? Primero van a pedir que es una función y que no es una función. ¿Ha explicado el dominio? ¿Y el recorrido? ¿Os suena o no? Todas nos lo van a explicar. El dominio es la X y el recorrido es la Y. ¿Os suena o no? ¿Qué más dice Rocío? La X y la Y. ¿Qué es una función? ¿Qué no es una función? ¿Qué más? Ya está. ¿Y los máximos y los mínimos? ¿Ya está? Tú le cuentas el chiste del Indio Tomás. Bueno. Crecimiento y decrecimiento. Máximo y mínimo. Esto lo vais a ver hasta que terminéis. Hasta el segundo bachillerato vais a estar viendo esto. Que lo podéis explicar en un año y ya está, pero no. Lo tengo que explicar todos los años. En fin. Os voy a poner una gráfica. Como esta. ¿Y qué hago con esto? O me dan. O me dan. O me dan. No. O me dan. para ver si una función es creciente o decreciente hay que coger una montaña rusa subirse y tirar de izquierda a derecha aquí que haría baja aquí empezaría a subir llega aquí empieza a bajar aquí se te pone las tetas y luego tira para arriba otra vez y ya no ¿qué pasa? la X y la X entonces esta cuando decrece y cuando crece hay que decir intervalos yo no sé si sabéis lo que son intervalos o no ¿una qué? ¿y qué significa U? entonces yo yo voy a poner por ejemplo aquí decrece ¿no? y aquí también decrece lo voy a poner en rojo y donde crece lo voy a poner en verde ahí crece ahí crece y aquí crece entonces ¿cómo lo pongo en forma de intervalo? decrece desde que empezó hasta aquí aquí que número existe tiene un número raro el oso tumbado el oso acostado que está allí Manuel que te vas a concentrar más y yo también ¿cómo? si no tiene flechita pero aquí tiene flechita hasta menos 2 y luego decrece desde el 2 hasta el 5 ¿os han enseñado lo de los corchetes o no? mal y es creciente de menos 2 a a 2 a la derecha pones corchete bueno no no siempre pero bueno menos cuando es infinito pero le pongo corchete a la derecha menos cuando es infinito ¿qué está poniendo el aire o qué? máximo y mínimo máximo, 2, mínimo, 3 los máximos y los mínimos son puntos ¿estoy copiando esto? los máximos y los mínimos son puntos ¿esto qué es? ¿un máximo y un mínimo? ¿y qué número es? menos 2 menos 4 no confundí esto con esto esto es un intervalo de tal a tal esto es un punto la X vale menos 2 y la Y vale menos 4 ¿y el otro 2, 6? esto es un máximo ¿2, 6? Pietro Maximoff y mi hermana Wanda ¿2, 6? ¿te gustó la acción de ti o no? sí, me gustó el acento del del este de Europa de un tío y este es 5, 1 y es un mínimo ¿va a explicar la diferencia entre mínimo absoluto y mínimo relativo? no para el año que viene no, para dentro dos años 2, 6, 5, 1 ¿cómo? ¿eso de la mano izquierda el verde que hay no tiene nada? ah, el mínimo absoluto es no es que el más mínimo que este es más mínimo que el mínimo es el mínimo absoluto y el máximo más máximo es el máximo absoluto pero bueno si no lo habéis dado yo no lo digo es fácil ¿no? o no hasta aquí habéis llegado ustedes ¿no? sí pues yo sigo gracias gracias